No me importa. ¿Escuchaste eso? ¡Ayúdame! ¡Quítamelo de encima! ¡Mira! Lo enviamos directo a una planta carnívora. ¿Deberíamos, no sé, hacer algo? ¡Yo, cálmate! ¡Cardo Somnífero! Con esto será suficiente. Te apuesto a que estaba espiando para Rixel. Gracias por quitarme al mono de encima. Algo así. No lo entiendo. ¿Por qué Tuquito siempre anda atrás de ti? Yo no lo sé. Tal vez porque soy la nueva. También quería preguntarte sobre eso. Nunca nos dijiste bien de dónde venías. No me gusta hablar de eso. Pero se supone que los amigos se cuentan cosas. El oráculo dijo, tus verdaderos amigos muy cerca siempre están. Pero siempre estás poniendo alguna excusa para irte. ¿A dónde vas? No importa. ¿Por qué tendrías que creerme? Nadie me cree. ¿De qué hablas? No soy una princesa, en realidad. Solo soy una chica. Y quería hacerme su amiga porque me parecieron increíbles. ¿Y por qué no tengo mis propios amigos? Tal vez yo no los merezco. Baria, espera. No te vayas. ¿Por qué no? Porque eres nuestra amiga. Eres parte del equipo. ¿Es en serio? ¿No será alguna clase de truco? No lo es. Nos divertíamos hoy. Y aún podemos. Es solo que... Tal vez no tienes que ser tan misteriosa todo el tiempo. De acuerdo. No lo seré. ¿Qué hacemos respecto a esto? Llevémoslo con Tessandra. Ella sabrá qué hacer. Vamos a asustar a Moe. No es gracioso. Había un animal peligroso aquí cerca. ¿Hablas de la rana en tu cabeza? ¿Qué tratan de hacer? Rick se lo envió a espiarnos. Y no pudo con tanta emoción. Ese sucio truco.